Pero justamente vamos a pasar con nuestro especialista en deportes, Pablo Bustamante, con una entrevista justamente relacionada al tema. Gracias, Guadalupe. En efecto, seguimos acá en estudio porque hoy tenemos invitado especial Víctor René Mendieta. Él es miembro de la Selección de Fútbol Mayor de Panamá y también va a compartir con nosotros algunas ideas también y planteamientos del partido de esta noche. Víctor, un partido histórico para nuestra selección. Primera vez que Panamá se enfrenta a Argentina en una Copa América y está conmemorando los 100 años de uno de los certámenes más importantes del planeta. Buenos días y bienvenido. Buenos días, buenos días. Aquí esperando ese gran partido que nos tiene a todos los panameños con una motivación y con una alegría porque vamos a ver de qué estamos hechos, hasta dónde está el nivel de nuestra selección y ojalá las cosas salgan bien sabiendo de que va a ser muy complicado, muy difícil este partido. Se viaja a Estados Unidos con la ilusión, lógicamente, de formar parte de la historia de este torneo 100 años, una edición especial y se toma en cuenta a equipos de la CONCACAF. Pero se da este certamen en medio de una eliminatoria, camino al hexagonal final de la CONCACAF. Los principales retos de este equipo y del técnico Hernán Bolillo Gómez, ¿qué se busca específicamente? Porque sabemos que ganar esta Copa es un poco improbable. Víctor. Bueno, se atraviesa, como dices, en el camino de la eliminatoria, pero a la vez le sirve. Le sirve porque le sirve como preparación, sabiendo de que no vamos a jugar con los equipos suramericanos la eliminatoria. La eliminatoria es con lo de CONCACAF, aquí del área. Pero a la vez el nivel deportivo que se juega en este torneo es bastante alto. Y eso Panamá lo puede tomar como un sinodal para tratar de aspirar a pasar al hexagonal final. Porque también está su otro rival, que es Jamaica, dentro de un par de meses, para lo que es la eliminatoria, el partido aquí en Panamá. Entonces, en el fondo, le sirve tanto para Jamaica, como para Costa Rica, como para Panamá, que están peleando un cubo para un hexagonal final, aquí en el área de CONCACAF, el área de Centroamérica. Y que simplemente Bolívar Gómez tendrá esa visión de cada jugador que ha puesto en esta Copa Centenario para poder llevarlo después a la eliminatoria, el que tenga más rendimiento y pueda darle una luz para ver si la selección puede aspirar a ese hexagonal final. Te lo pregunté, Trasbastidores, ¿cómo enfrentamos nosotros a una selección como la de Argentina, a una selección con tantas superestrellas, el caso de Lionel Messi? Es difícil, es complicado, porque primero que el reto para Argentina es, a priori, es pasar a la siguiente fase. Ya ganó el primer partido y para tener tranquilidad en la siguiente fase, simple y sencillamente va a jugar con Panamá y va a tratar de ganar el partido lo más pronto posible. Se atraviesa Panamá en el camino y simple y sencillamente va a tratar de buscar la manera de golear, gustar y ganar, y con convicción, sabiendo de que Panamá es un equipo que puede complicarle en caso de que ellos piensen que están por encima, o deben estar por encima de Panamá, pero tienen que salir a asfixiar, a ahogar a Panamá para tratar de estar en la siguiente fase. El planteamiento que podría presentar esta noche Hernán El Bolillo Gómez, sabemos que, bueno, tratar de ir a buscar a Argentina es algo que no se va a dar, Víctor René Mendieta. Para mí tiene que ser con mucha prudencia, prudencia y el entusiasmo que se puede cargar para este partido, tanto del cuerpo técnico como de los aficionados en las redes sociales que pueda haber, de los medios de comunicación. El técnico, que es el que tiene la última palabra, el que tiene la decisión de proponer con su cuerpo técnico cómo le va a jugar a una selección de alto nivel, de alto perfil, jugadores que vienen de un torneo, de torneos internacionales en sus respectivos países donde juegan allá en Europa, que vienen con un volumen alto físico y futbolístico y que aparte le falta un título en este grupo de jugadores que no lo ha ganado. Entonces, hay muchas cosas negativas en contra de Panamá que el técnico tendrá que evaluar, tendrá que balancear para poder contrarrestar toda esa ambición que tiene esta selección porque Panamá está bien, gana el primer partido, tiene mucha ilusión de hacer un partido cerca a las probabilidades que pueda darle, o el problema que pueda dar la Argentina y un planteamiento mesurado, un planteamiento táctico resguardado con cinco en la mitad de la cancha, cuatro atrás, es lo que se está manejando un solo punto arriba para tratar de poder contrarrestar el medio campo que une la fortaleza de este equipo de Argentina. Tú como exdirector de la categoría sub-20, que estuve en una Copa del Mundo, Víctor René Mendieta, ¿cuál sería tu pensamiento en estos momentos? O sea, sabemos que hoy es Argentina y luego vas a enfrentar a Chile. O sea, ¿cómo tú y cuál sería tu posición luego de perder estos dos compromisos de una manera que el pueblo panameño no quisiera? Bueno, primero, no perder por goleada. Sería interesante, sería bueno perder, si se llega a perder con estos equipos, tanto Argentina primero y después con Chile, sería perder honrosamente. No por goleada, eso sería ya un punto importantísimo por dos o tres, cuatro goles máximo, creo que estaría dentro del parámetro de lo que se puede manejar de una selección. Pero ya perder probabilidades de más de seis, siete, ocho goles, como le hizo Brasil a Haití, ya cabe y entra dudas dentro de los jugadores, dentro del cuerpo técnico. Entonces, realizar un planteamiento bastante cercano a la realidad, sabiendo que tienes una potente selección de Argentina al frente y después tendrás otra potente selección de Chile al frente, tendrás que buscar la manera de contrarrestar al máximo, de minimizar los espacios que tengan, mucho menos espacio, para tratar de buscar la manera de poder que lleguen menos a la portería de Jaime Penedo. ¿Por qué tantos jugadores veteranos, Víctor René, en nuestra selección? Es la selección con mayor edad en esta Copa América Centenario. ¿Por qué el bolillo Gómez apuesta mucho por figuras como Blas Pérez, Luis Tejada, Penedo, Baloy? Muchos dicen que esta selección no llegará a Rusia 2018, Víctor René. Yo le escuché una entrevista al técnico diciendo que era la selección más joven. ¿Más joven de dónde? Eso fue lo que dijo, o sea, no tengo el... No, la selección más joven en este momento en Copa América es Venezuela. La de mayor edad en promedio es Panamá. Bueno, el técnico entonces se equivocó. Se equivocó, sí. Y le escuché que decía que era más joven era Panamá. Pero independientemente de eso, la visión que él tiene, quizás para mí, lo está proyectando hacia lo que viene, hacia la eliminatoria mundialita, sabiendo de que esta... Yo considero que tener estos jugadores en este momento es como un premio hacia la carrera que han tenido con la selección nacional. Aparte que, bueno, dos goles de Blas Pérez contra Bolivia, le dice al técnico que todavía tiene producción ofensiva. Sí, pero una cosa es enfrentar a Bolivia, Víctor, hay que ser realista, y una cosa es lo que vamos a enfrentar hoy y de lo que se viene después que Chile. Ok, tiene un balance de veteranía con juventud. Hay que ver a quién pone en el mediocampo para la juventud que pueda correr, que corran por los veteranos. Pimentel Godoy podría ser. Claro, Puper que está joven, el mismo Negrito, por ahí Godoy, o sea, no tengo idea de quién va a jugar. Pero el balance que tiene que hacer es un veterano, cuatro jóvenes, un veterano atrás como Valoy, cuatro o tres al lado que estén de él. Entonces, tiene que hacer un balance importante porque no puede meter a todos los veteranos porque entonces las cosas van a complicarse más. Porque, como te decía, el volumen físico y futbolístico que traen los jugadores de Argentina que vienen de Europa es totalmente alto, es sumamente alto, está por encima. Muy rápidos son. Y aparte, al ingrediente se le pone la capacidad individual de cada uno de ellos en la zona donde juegan, en la línea donde juegan. Entonces, Panamá tendrá que estar bien preparado físicamente porque se avecina un partido muy complicado, un partido muy potente donde Argentina pareciera que va a apretar, que va a achicar, que va a ahogar a Panamá y no le va a dar salida fácil con el balón entre los pies. Gracias, Víctor René Mendieta, ex miembro de la selección de Panamá y también ha sido director técnico en Copas del Mundo, categoría sub-20. Análisis, planteamiento de lo que pueda presentar esta noche Panamá frente a Argentina en partido correspondiente al grupo de Panamá con tres puntos, al igual que el albiceleste. Así es que esperemos que, por lo menos, haga un buen papel. Sabemos que la victoria está un poco alejada de la realidad. Sin embargo, cualquier cosa puede pasar. ¡Gracias!